En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo ganar dinero con Cafecito o Cafecito App, así que quédate hasta el final para entenderlo todo. Lo primero que vamos a necesitar es ingresar a la página desde la web y ni bien entramos ya podemos leer que Cafecito es una plataforma de crowdfunding que busca unir a los creadores de contenido, ONGs o proyectos con gente que quiera aportar a lo que hace. Básicamente es una plataforma que le permite en mayor medida a creadores de contenido buscar donaciones para poder mantener sus proyectos. Y lo bueno de esta plataforma es que le permite a cualquier creador de contenido, ya sea grande o muy pero muy pequeño, generar esta alternativa para poder recibir donaciones de forma muy rápida y sencilla. Lo primero que van a necesitar hacer es crear una cuenta, ahí tocando desde el menú principal o bien en el botón de crear cuenta o ahí arriba a la derecha donde dice ingresar. Después a la hora de crearse su cuenta les va a dejar crearse la cuenta con el mail, con su cuenta de Google o con su cuenta de Twitter. Yo en lo personal decidí crearme con la cuenta de Google ya que me parecía la opción más rápida pero es prácticamente lo mismo para las tres alternativas. Después nos va a estar preguntando el tipo de contenido, si es apto para todo público o no. Dependiendo de eso van a tener que responder. Yo en este caso voy a estar haciendo el ejemplo con mi proyecto de YouTube, Idea Financiera. Así que obviamente es apto para todas las personas que estén interesadas. No hay ninguna restricción. Después nos va a estar preguntando las categorías. En mi caso es una comunidad que tiene que ver con el dinero, con la educación, con las finanzas personales. Así que seleccioné esas categorías. Obviamente para otros proyectos como artistas van a tener que poner arte o para, no sé, por ejemplo otros tipos de creadores de contenido pondrán podcast o lo que vaya a ser. Entonces una vez que hayamos definido bien las categorías de nuestro contenido le damos ahora a continuar y nos va a preguntar que elijamos un nombre de usuario para nuestra cuenta de Cafecito App. En este caso elegí el nombre de mi proyecto, de mi canal de YouTube, Idea Financiera. Le damos a continuar o a siguiente mejor dicho y listo. Ya tenemos la primer parte de nuestra cuenta creada, pero obviamente vamos a ver que no tenemos ninguna foto característica de perfil ni de fondo. Y obviamente en este momento no podríamos recibir donaciones porque no le configuramos nada con respecto a los pagos. Y ya a partir de acá vamos a poder empezar a modificar nuestro perfil de Cafecito. Acá por ejemplo nos da la opción de agregar un objetivo que es algo opcional, pero a mí me gustó como para ponerle un título y un agradecimiento a todas las personas que siempre apoyan el canal, ya sea con, en este caso, donaciones con Cafecito App o likeando y comentando los videos. Así que ahí ya podés establecer un objetivo en pesos si es que tenés un objetivo de donaciones definido o en cantidad de cafecitos. Eso es algo bastante bueno, más que nada para los proyectos que tienen un objetivo marcado en cuanto a donaciones para una compra específica, por ejemplo. Después, ahí arriba a la derecha pueden ver un botón de las tres rayitas que es muy importante porque si lo tocan ya nos va a estar dando acceso, por ejemplo, al panel de control donde vamos a tener un resumen de todas las transacciones. Obviamente en ese momento no había pasado nada porque todavía nadie me había donado, recién me estaba creando la cuenta. Y después otro botón muy importante, siempre desde ese mismo botón de las tres rayitas, el botón de editar perfil, que va a ser clave en este momento ya que podemos ver que arranca con el perfil en sí, que nos va a dejar modificar la foto de perfil de nuestra cuenta de Cafecito. También vamos a poder modificar el banner, que es la foto de portada básicamente de nuestro perfil de Cafecito. Y también vamos a poder modificar el nombre si es que lo deseamos. Una vez que hayamos hecho todos estos cambios, es muy importante que toquemos el botón de guardar, así quedan guardados todos esos cambios justamente. Después vamos a poder agregar nuestros links a nuestras redes sociales. Y ahora sí, una parte muy pero muy importante es la parte de pagos, donde vamos a poder establecer el precio de cada cafecito, de cada donación. O sea, para que la gente nos esté donando de a 100, de a 200 pesos, de a 50, de a 500. El monto lo vamos a poder definir desde ahí. Y ahora sí, vamos a ver la parte más importante del video, que es cómo enlazar nuestra cuenta de cafecito con Mercado Pago. Pero antes de seguir, les recuerdo que si les está gustando este video, me ponen yo con un like, comentando, suscribiéndose al canal, o incluso con un cafecito, que voy a estar dejando el link en la descripción. Así que bueno, le vamos a dar a enlazar al botón donde dice enlazar con Mercado Pago, y nos va a estar dirigiendo a la página oficial de Mercado Pago, donde vamos a tener que ingresar nuestro mail, o nuestro teléfono, o nuestro usuario de Mercado Pago. Se lo vamos a ingresar, le vamos a dar a continuar, vamos a tener que ingresar la contraseña de nuestro usuario, obviamente, y vamos a tener que verificar nuestra cuenta, ya sea con reconocimiento facial, o con el código QR, que lo van a escanear directo desde su celular, y de forma muy rápida, prácticamente instantánea, ya les va a estar reconociendo la cuenta. Vamos a tener que autorizar a la aplicación, y listo, en cuestión de un par de clics, ya la vamos a ver autorizado, y vamos a tener que guardar por las dudas toda esta configuración, ahí desde el botón de guardar, y listo, ya prácticamente la parte más importante de la configuración de pagos de cafecito ya va a estar hecha, y nuestra cuenta de cafecito va a estar prácticamente terminada. En ese momento vamos a tener que ir ahí, cerca de nuestra foto de perfil, donde vamos a tener que, o donde vamos a poder copiar el link de nuestro cafecito app, o de nuestra cuenta de cafecito, mejor dicho, y compartirlo en nuestras redes sociales. Una vez que hayamos compartido nuestro link, la gente nos va a estar podiendo hacer donaciones de forma muy sencilla, tal y como vamos a estar viendo a continuación. Por ejemplo, yo fui a explorar, que nos deja explorar otros proyectos de cafecito, y a mí me pareció lindo, o me pareció buena idea, donar unos cafecitos, por ejemplo, a la bollita Refugio de Perros, aparentemente. Así que para esta prueba, bajé, decidí donarle un par de cafecitos, tres cafecitos, ahí vamos a poner nuestro nombre, también podemos poner un mensaje a la persona a la cual le vamos a estar haciendo la donación, y vamos a cliquear ahí en el botón de Mercado Pago, donde nos va a estar pasando un link para escanear directamente con nuestra aplicación de Mercado Pago, y listo, ya nos va a estar facilitando todo el proceso desde la aplicación para pagar, le vamos a dar a continuar, y se va a pagar con la aplicación de Mercado Pago, que vamos a estar controlando desde el celular. Y de esa forma, tan rápida y sencilla, esa persona va a estar recibiendo esa donación. Va a pasar el tiempo, y cuando reciban una donación, van a enterarse entrando a su perfil de cafecito, ya sea desde la compu o desde el celular, por ejemplo, y van a ver que recibieron la cantidad de cafecitos que hayan donado, por ejemplo, y los top donadores, y cuándo hicieron esa donación, de parte de quién, si nos quiere dejar un mensaje, también lo va a dejar, y de forma automática, ese dinero se nos va a estar depositando a nuestra cuenta de Mercado Pago. En este caso, yo había recibido dos donaciones, o sea, dos cafecitos, por 200 pesos cada uno, o sea, en total, 400 pesos deberían ser. Pero cuando entramos a nuestra cuenta de Mercado Pago, que asociamos con la cuenta de cafecito, vamos a ver que, ahí abajo nos dice, 363 pesos a liquidar. Eso vendría a ser la donación de los cafecitos, menos la comisión de la app de cafecito, que nos cobra un porcentaje, y también la aplicación de Mercado Libre, que nos cobra otro porcentaje. Entonces, nos va a estar pagando un poco menos de lo que fue la donación, en este caso, por una donación de 400 pesos, nos va a estar terminando pagando 363 pesos, y otro problema, es que el pago, nos lo van a estar depositando un par de días después. En este caso, la donación de cafecito, había sido, fue hecha alrededor del 8, o el 7 de septiembre, y recién el 25, recién voy a tener que esperar hasta el 25, para recibir ese dinero. Todo el detalle lo van a poder ver directamente desde la aplicación de Mercado Pago, pero la realidad es esa, que vamos a tener que esperar un par de días, pero después de ese lapso, ya vamos a tener nuestro dinero en nuestra cuenta de Mercado Pago, y lo vamos a poder usar en lo que querramos. Espero que les haya servido el video, si les gustó, me ponen yo con un cafecito, dando un like, comentando, o suscribiéndose al canal. Nos vemos la próxima.